En Centrito Valle nos sorprendieron con una buena botanita Esto tiene camarón seco, charales, tamarindo, pepino, varios tipos de saltas Es un 6 encajadito en hielo Para botanear y compartir Algo rico y bajo en calorías papá Para pistear cuando la noche está a 30 grados aproximadamente Monterrey, vas muy bien Finalmente llegamos al río Santa Lucía Parque La Fundidora Un clásico de la ciudad Tienes que mirar a la hinchita, pasearte y llegar hasta la macroplaza El reto es caminarlo con este calor Pero vamonos a la hinchita para disfrutarlo mejor La reina del lugar La magnífica fundidora de acero Que buena pregunta nos hace la fundidora Alcanzan a ver, dice ¿Es usted feliz? Si gustas puedes aventarte un paseo a la cima Practica usted La honestidad La máquina para evitar el mal del puerco Por 5 pesos Te previenes Vamos Jim Vamos a ver cuánto marca A la más Aquí todo, todo, todo es a lo grande Este es un caso como para hacer carnitas Pero de pura, 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 pura Paella de calidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Callejero 198 Oye y esto es como para noquear a una persona o que pedo? Para ponerle un buen chingadazo Ahora que le quiero tocar y para adentro todo completo ¡Ay wey! ¡Dale! 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 ¡Ay cabrón! ¡Dale! ¡Por Tijuana! ¡Dale! 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 ¡Bien fuerte! Algo rico y bajo en calorías papá para pistear cuando la noche está a 30 grados aprob ¡Monterrey! ¡Vas muy bien! La cena de hoy en Monterrey aquí se come carne hasta para el postre costillita cargada costillita cargada las pechugas bien agiertas hace costillar jugoso falta el ribeye y el tibon ¡Vamos! 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 ¡Vamos!